Vicos, corazón, vicos de hombres trabajadores, mujeres hermosas ¡Horra! 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 ¡Llegó el arriero J.C! ¡Horra! 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 Eli Quiroz, ¿cómo dices? Decías que me querías, que me amabas, ¿cómo? Decías que me perduraste, que me amabas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 que se le dé la cuenta, que no fue que te lo tocare. Que se vuelve el tiempo tan dura, si vamos amándonos por siempre, que se le dé la cuenta, que no fue que te lo tocare. Que se vuelve el tiempo tan dura, si vamos amándonos por siempre, que se le dé la cuenta, que no fue que te lo tocare. Que se vuelve el tiempo tan dura, si vamos amándonos por siempre, que se vuelve el tiempo tan dura, si vamos amándonos por siempre, que se le dé la cuenta, que no fue que te lo tocare. Que se vuelve el tiempo tan dura, si vamos amándonos por siempre, que se le dé la cuenta, que no fue que te lo tocare. ¡Come on! ¡Gracias! 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 Pico, pico, pico Agradecimiento Luis León Luis León J.T. J.T. Yon Kimbe Toma, 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 toma ¿Dónde está Tony, Tony? Tony, Tony, Tony Tony, Tony, Tony J.T. 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 Gracias, Tony, Tony Hermosa familia de Dingo Los dedos Orquesta J.T. Esa lluvia Toma, 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 toma ¡Disco, arriba, Dingo! Toma, toma Toma, toma ¡Disco, arriba, toma, toma! ¡Disco, arriba, toma, 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 toma! Ya me voy por siempre, por siempre Por el noventud y por la cara Ya me canto, me aburreces Quizás nunca me encuentre No me voy, voy siempre, voy siempre Pero no voy a tocar la cancha Y hace tanto me aborrecer Quizás nunca me estaré ¡Es Tiritu! ¡Familia Tiritu! ¡Eli! ¡Toma! ¡Toma! Llegaré mi cruz a la tumba ¡Ay, te dejaré para ti! Mi destino puede quererte Como a nadie en mi vida ¡Como! 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 ¡Como dice! Llegaré mi cruz a la tumba ¡Ay, te dejaré para ti! Mi destino puede quererte Como a nadie en mi vida ¡Hoo! ¡Hah! ¡Mu! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh, tín nubes! ¡Oh, tín nubes! ¡Oh, tín nubes! Dale con la punta Dale con el taco Ya no puedes Ya no jalas Ya no subes Llegaré mi cruz a la búska Si no le pones Llama a tu hermano ¡Aquín! ¡Sánchez! ¡Jotache! 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 ¡Yotinete! ¡Y conmigo! ¡Como! ¡Como! Ya me voy a morir siempre, por siempre Ahora no voy a tomar la comida Ya no hay tantos de hamburgueses Quizás nunca me está ¡Toma! 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 ¡Jeje! ¡Escucha! Ya me voy a morir siempre, por siempre Ahora no voy a tomar la comida Ya no hay tantos de hamburgueses Quizás nunca me está ¡Jotache! 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 Llevaré mi cruz a la tumba Ahí te dejaré ¡Como! 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 ¡Nueve! 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 ¡Querín Mendoza! ¡Gracias! ¡Tres horas por los recién jazados! ¡Sí, sí! ¡Rap! ¡Sí, sí! ¡Rap! ¡Sí, sí! ¡Que vive el amor! ¡Que vive el amor! ¡JH! 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 ¡Gracias, amigos! ¡Lo llamo el corazón! ¡Teligirós! ¡Y un timbre! ¡Bee! ¡Gracias! ¡Toga, toga, toga, toga! ¡Como! ¡Mari, mari, maribusa! ¡Dari, jay, cari, bus! ¡Si me sacas la pulpa! ¡Yo te sacas la pulpa! ¡Mando yutt! ¡Ale, dale! ¡Dale, dale! ¡V Freiheit! ¡Mari, mari, maribusa! ¡Tari, jay, cari, bus! ¡Si me sacas la pulpa! Y yo tengo la mierda ¡Nos queremos! ¡Como! ¡Como! ¡Como dice! ¡Se viene Javier Dolores! ¡Se viene Javier Dolores! Nosotros decimos gracias Don Mario, Don Mario Tráigame, tráigame más cerveza Don Mario, Don Mario Tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero beber ¡No dice, no dice canción! ¡Yo quiero tomar, quiero beber! ¡Gracias! ¡Gracias, hombre! ¡Gracias, seguido! ¡Tumba, tumba, tumba! Don Mario, Don Mario Tráigame, tráigame más cerveza Don Mario, Don Mario Tráigame, tráigame más cerveza ¡Quiero tomar, quiero beber! ¡ No dice ¡Cernigame, tráigame más cerveza venga! Carga todo, carga, carga A la vez, ¿a qué traes? Carga, tu cerveza Mi cerveza, por favor Esto no debe faltar ¡Hom, cham, ché! ¡Nos vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Hom, cham, ché! ¡Hom, cham, ché! Gracias, le doy a otro A otro de cárcel, un día ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Ey, Keri! ¡Eve, bebé! Se acabó la agenda Ya no hay más cerveza Se acabó la agenda Ya no hay más cerveza Se acabó la agenda Ya no hay más cerveza ¡Como! Se acabó la agenda Ya no hay más cerveza ¡Joc, ché! ¡Me vienes abierto, no eres! ¡Gracias! La orquesta JH les dice Hasta pronto Si ustedes nos permiten ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, familia Sánchez! ¡Nos vamos! ¡Gracias, chicos! 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 ¡Ya! 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 ¡Juanillo Abregón, familia Caterino! ¡Gracias! ¡Hasta una oportunidad! ¡Que viene Javier Bolores! ¡Un permiso y un simple gracias!